Empezado en la clase de inicio, lo que vamos con el aprendizaje esperado es que usted pueda conocer distintos tipos de equipos utilizados en la construcción, que abajo tendremos ya las actividades que cada uno de ellos puede realizar y la idea es que en base a casos reales en las evaluaciones, usted pueda poder determinar qué equipo va a utilizar dependiendo del tipo de condiciones en las cuales usted se vea enfrentado o dependiendo del trabajo que usted necesita ejecutar, realizar En el mundo de la construcción, que esté muy amplio y saber qué hacer en todo momento es difícil El día de mañana ustedes van a tener que realizar ciertas actividades, van a tener que presupuestar van a tener que ejecutar, por lo tanto van a tener que saber qué equipo utilizar Existe una variedad tremenda de maquinaria en el mercado que ofrecen distintas alternativas ejecutan distintos trabajos, tienen distintas dimensiones unas de otras Por ende, es importante que ustedes conozcan aquello, también sus rendimientos ¿Ya? Pues bien Las maquinarias se dividen en distintos tipos de maquinaria, ya sea estas por volumen, ya sea por actividad que estas realizan, ya sea por medio de traslación, ya sea por el combustible que estas utilicen ¿Ya? Caso real Pues bien, miren Hace unos cuantos años atrás, una empresa X ¿Ya? En la cual yo trabajé presupuestó la construcción e instalación de 3.000 metros lineales de tubería en el sector del Cajón del Maíz Labor en la cual ustedes se van a ver el día de mañana enfrentados Tener que quizá licitar algún proyecto y en base a esa licitación o a ese presupuesto que usted va a ejecutar va a tener la posibilidad de adjudicarse o no a esa tarea, ¿cierto? ¿Saben más o menos de qué se trata eso? ¿Ya? ¿Sí? Ya, pues bien Cuando en este caso el gobierno lanza un proyecto y todos ustedes van a hacer oferentes o todos ustedes quieren ganarse ese trabajo ¿Qué es lo que van a hacer? Me van a entregar un presupuesto de lo que sale a ser ese trabajo ¿Ya? En este caso la constructora presupuestó Ellos presupuestaron cuánto iban a cobrar por realizarse actividad de la instalación de 3.000 metros lineales de tubería Perfecto O sea, adjudicó la empresa, el proyecto Determinó esa empresa los tiempos que se iba a demorar un año corrido ¿Ya? 365 días corridos Determinaron ellos que se demoraban Llegó la entrega del terreno ¿Ya? Y al minuto de visitar ciertos lugares en los cuales había que ejecutar esos trabajos Vamos a suponer un camino o un pasaje Que era de tierra, ¿ya? Terreno natural Casas construidas a ambos lados Y el perfil de la calle o del pasaje tenía 2 metros de ancho Chuta Quienes presupuestaron el trabajo No consideraron No consideraron Que en aquellos sectores El ingreso de maquinaria iba a ser bastante complejo Ellos habían determinado que quizá En este pasaje de Juanita Pérez Donde había que instalar una red de alcantarillado y una de agua potable En esa misma calle Ellos Y tenía 50 metros lineales Ellos pensaron que se iban a demorar una semana no más Una semana, bien Puros números azules Una semana Nos demoramos Pero impecable Pero A la hora de visitar el terreno físico Nunca consideraron que ese perfil tenía 2 metros ¿Ya? Y en rigor Ellos pensaban realizar la excavación de ese terreno Con una retroexcavadora Una retroexcavadora Una máquina que consideraba una máquina semi-pesada ¿Ya? Y que en rigor esta máquina No iba a poder trabajar en ese sector La máquina era muy grande Como la máquina era muy grande ¿Ya? Y no tenía capacidad la máquina para poder girar En ese perfil de 2 metros Ya que estamos hablando de que había casas construidas existentes Donde estaban habitadas estas casas Teníamos postación eléctrica Esa máquina no iba a poder trabajar Ya no se iba a demorar una semana Se iba a demorar 3 semanas Consideraron que todo el material que iban a extraer de esa excavación Iba a poder ser retirado con camión Tolva Camión Tolva de 8 metros cúbicos Imposible También el camión no iba a poder girar Iba a tener que entrar retrocediendo ¿Ya? Y en ocasiones quizá ni siquiera entraron en el pasaje En fin Esa diversidad de factores que se fueron presentando en terreno Conllevaron a que las maquinarias que ellos habían dispuesto Ya no servían Y los plazos que ellos ya habían determinado Ya no se cumplían Para poder realizar esa excavación Tuvieron que introducir en el perfil de este pasaje Una mini excavadora Una maquinaria menor, chiquitita Que tenía la capacidad de poder ir realizando esta excavación Tenía más facilidad para poder maniobrar en este pasaje Por lo tanto, el trabajo se iba a hacer más simple Ya no iban a poder entrar con un camión Tolva Iban a tener que realizar esa tarea con un damper Que es un equipo menor Que tiene un balde adelante Que le permite girar quizá hasta en su propio eje Incluso el operador se giraba él mismo Y entraba de frente Y salía como si nada Súper sencillo Se facilitaron bastante las obras Pero los tiempos se extendieron ¿Qué significó eso? Que el proyecto ya no demoró 365 días Y demoró prácticamente dos años Por diversos motivos que se fueron presentando además Eso pasa porque primero que nada No visitaron el terreno físico Antes de presupuestar Uno Y dos No obviamente no eligieron la maquinaria adecuada La geografía puede ser un factor bastante incidente A la hora de poder presupuestar y tener un rendimiento ¿Ya? Bien Para determinar una clasificación Vamos a proceder con una división conforme a la relación Peso-volumen Es decir, atendiendo su capacidad Y las podemos organizar de la siguiente manera Para poder obtener una perspectiva general de la maquinaria ¿Ya? Ahí está la definición de maquinaria pesada Lo invito a leer, joven, por favor Aquí están las que disponen de grandes proporciones geométricas Y ahora dándolas con referencia a los proyectos tradicionales de gallo Tienen volumen y peso considerable Necesitan de un numerario capacitado Que necesita un carnet especial para poderla manejar Dada la complicidad de los mandos Y la funcionalidad de las misas Principalmente su uso está destinado a grandes movimientos de tierra Sea de cielo abierto o en túneles Movimientos de elementos de gran peso Ingeniería civil o en obras de minería Unos ejemplos serían Las afamadas tuneladoras, grandes grúas, etc. Lo que ustedes ven ahí en esa fotografía Que es la misma que esa Ya, ese es un bulldozer Un D11R Eso es considerado una maquinaria pesada ¿Ya? Que en definitiva es muy difícil que nosotros podamos ver Acá abajo, como generalmente nosotros le llamamos En comparación Este tipo de maquinaria trabaja en las mineras Ya, en grandes obras de movimientos de tierra Ya, aquí si vemos algún bulldozer Lo vamos a ver en un tamaño mucho menor ¿Ya? Tipos de maquinaria pesada En la clasificación de las maquinarias pesadas Para construcción desde la perspectiva de las obras Y su actividad Se utiliza una gran variedad de equipos Que inciden en un amplio abanico de obras públicas Ingeniería civil principalmente obligada ¿Ya? ¿Qué labores realizan? Movimientos de tierra ¿Ya? Carreteras Desmontes Presas Dragado ¿Ya? La perforación de túneles Trincheras Excavaciones O cimentaciones profundas ¿Qué es lo que es dragado? Dragado Las dragadoras son unas maquinarias A ver Uy, ¿conocen el canal de... El canal de Panamá? ¿Ya? Ya El canal de Panamá Que es una de las rutas internacionales más grandes que hay Para el tránsito de barcos de grandes longitudes y pesos Que comportan, no sé Distintos tipos de mercado ¿Ya? Hay unas maquinarias que se llaman dragadoras Que tienen la función De estar excavando el lecho marino ¿Para qué? Para poder mantener una profundidad en este lecho Que permita que los barcos que transitan No se queden atorados en el fondo ¿Ya? Esas son las dragadoras ¿Ya? Y esa es la función que cumple Es una plataforma Donde hay una grúa prácticamente Que está flota Y tiene la función de ir sacando Fondo, parte del lecho marino abajo ¿Ya? Lo va agobiando Y después lo evacúa en otro lugar ¿Ya? Esas son las dragadoras Vamos a ir viendo Ahora, ojo Con respecto a las presentaciones ¿Ya? Si alguien de ustedes dice Aquí yo voy a presentar las dragadoras Pueden hacerlo Maquinaria especial como el bulldozer ¿Ya? Pueden hacerlo Maquinaria con respecto a la minería Pueden abordar todos esos temas ¿En qué nos vamos a enfocar nosotros? No sé La retro La excavadora tradicional El camión mixer El camión tolva ¿Ya? Algunos equipos mini ¿Ya? Que es lo que van a ver ustedes acá ¿Ya? Pero para complementar Todo el contenido En cuanto a diversidad de maquinaria Es que una de las notas Es que ustedes pueden hacer la presentación De cualquiera de los equipos Como por ejemplo Las tuneladoras que señaló Y el joven en la diapositiva anterior ¿Ya? Las torres grúas Por ejemplo Ya yo no lo tengo No lo he incluido Porque siempre lo dejo como tema Para que los alumnos lo puedan abordar ¿Ya? El año pasado Los alumnos llegaron hasta con una Con una torre grúa De juguere Y se manipularon Y hicieron una presentación bien encachada De ese equipo ¿Ya? Esa es la La dragadora ¿Ya? Motoniveladora ¿Ya? Pavementadoras Compactadoras Las compactadoras Todos los que son estos equipos Los rodillos ¿Ya? Partiendo desde las placas Que las placas Son equipos Que sirven para poder Compactar Bien Clasificación de las maquinarias Y equipo Y vehículos ¿Ya? La Dirección General de Tránsito Chile Establece Esta clasificación De equipos Tenemos maquinarias pesadas Como las que La que acabamos de ver Como el bulldozer ¿Ya? Maquinaria semi pesada Que en definitiva Pueden cumplir La misma función Que las maquinarias pesadas Pero que Están en una envergadura menor ¿Ya? Por ejemplo En las excavadoras ¿Ya? Tenemos Mini excavadoras Y en medida Que nosotros Vamos aumentando El volumen Y el peso De este equipo ¿Ya? Obviamente Este va a poder Mover Otras cantidades De material Y también va adquiriendo Otro nombre O sea Me refiero a Maquinaria semi pesada Y maquinaria pesada ¿Ya? Lo mismo Con otros equipos Por ejemplo Tenemos los vehículos Lídeos Son los vehículos Que nosotros Transitamos a diario ¿Ya? Vehículos Ya semi pesados Que por su verdad Se clasifican de esa manera ¿Ya? Vehículos según Su número de ejes Como por ejemplo Un camión Hay camiones De dos ejes De cuatro ejes No sé Vehículos según Su fuente de energía Que pueden ser Algunos eléctricos Otros que funcionen A encina Y otros a diésel ¿Ya? Vehículos según Su sistema de traslación O sea Cómo se trasladan ¿Ya? Por ejemplo El bulldozer Que vimos ahí Se traslada A través de Orugas ¿Ya? Y los vehículos Tradicionales Se transportan A través de Neumáticos ¿Ya? A eso Se refiere Sistema de traslación ¿Ya? Y según También la operación Que realizan Como lo vimos Acá Pagmentadoras Esa es su función Pagmentar Compactadoras La función de ellas Principal es Compactar ¿Ya? La motoniveladora Nivela El cisterna O camión aljido Transporta Tanto agua potable Como también Aguas hervidas ¿Ya? Camión tolva O volquete Que es un camión Que sirve para Transportar Material suelto Como piedra Roca Arena En fin Distintos tipos de materiales Camión mixer Que es un camión Que sirve Para poder transportar El hormigón Muchos de ustedes Los han visto Estos camiones Que tienen Un bolo atrás Que va girando Ese es un camión mixer Y que también Se encuentran En distintos tipos De capacidades ¿Ya? Y ahí es donde Entramos con camiones mixer Como el camión Ya Es un área pesada ¿Ya? Vehículo pesado O semi pesado Dependiendo de la capacidad Que este tenga Hay algunas obras Por ejemplo Constructoras Que tienen camiones mixer En su interior de obra Pero son camiones mixer De 1,5 cubos 2 metros cúbicos Que es la capacidad Que tiene el volo Ya cuando hablamos De equipos Que tienen Una mayor capacidad Es un vehículo Que está Clasificado ya Dentro de quizá Un equipo Pesado ¿Ya? Tractores ¿Ya? Y cargadoras Porque son equipos Que sirven Para el carguido De material ¿Ya? Según la operación Que realizan Ya lo vimos Y equipos menores Aquí nos referimos Con equipos menores Equipos menores Aquellos que Nosotros ocupamos Con cualquier obra De construcción Como por ejemplo Un generador eléctrico Ese es un equipo menor Un trompo Un trompo de volteo Un equipo menor ¿Ya? ¿Ya? Y las herramientas Que son Son de manipulación manual ¿Ya? O que también son Eléctricas Algunas de ellas Maquinaria Semi Pesadas Lo invito A leer Jóvenes Por favor Nos clasificaríamos Nos clasificaríamos Como de medianas proporciones Y dimensiones El ejemplo Perfecto Es el típico Motovolquete De obra Excavadoras pequeñas Rúas pequeñas Retroexcavadoras Dimensiones menores Etcétera Puede parecer Que son similares A las anteriores Pero hay que pensar En términos de dimensiones ¿Qué fue lo que vimos En terreno Aquellos que fueron A terreno ¿Qué equipo Menor Vimos En este caso Semitesado ¿Con qué se utilizaba El material En esa obra? Una rúa ¿Con una qué? Una rúa Una torre rúa ¿Cierto? Y se dio cuenta Que ese no era operado Por un No tenía por ejemplo Un operario ahí En la grúa No Sino que No tenía una cabina Sino que El operador Estaba alejado De esa torre rúa Y la manipulaba Con un joystick ¿Cierto? Hacia la teca de rígertal ¿Ah? Hacia la teca de rígertal Exacto Pero ese ya Es considerado Otro tipo de equipo Un equipo Semi pesado Pero si vemos Una torre grúa De cualquier edificio Tiene otra capacidad Otro volumen Otra capacidad De carga Puede levantar Mayor peso ¿Ya? Ahí También hay asociado Un costo Quizás esta empresa Constructora Dijo Bueno Nosotros vamos a realizar Edificios de cuatro pisos Chuta A ver ¿Cuánto nos sale Arrendar una torre grúa? Para una torre grúa Tradicional Utilizada en el edificio Tenemos que hacer Una asimetración ¿Ya? Que sea capaz de Donde pueda ser fijada Esta torre grúa Pero nosotros ¿Cómo vamos a construir Edificios de cuatro pisos? Chuta Nos necesitamos Una torre grúa Tan grande Que en cuanto a retos Sale X Y quizás Adquirirla Sale XX Comprémonos Una torre grúa De menores dimensiones Porque para la capacidad De volumen Que nosotros movemos Este equipo Semi pesado Tiene Un 50% Menos que nosotros ¿Ya? En eso Tienen que pensar Ustedes Siempre Cuando Les toque abordar El tema De equipos Y maquinarios ¿Ya? Aquí tenemos Equipos Equipos ligeros Lo invito a leer Por favor Don Don Fabián En esta sección Inscribiríamos Los equipos De construcción Especializada O maquinaria Para la construcción De pequeñas dimensiones Una bomba de agua Impresoras Vibradoras Cortadoras de acero Rompe pavimentos Etcétera También podemos Distinguirlas En función De la energía Consumida Para su adecuado Funcionamiento Tendríamos dos Tipologías diferentes Neumáticas Funcionan a base De aire comprimido Generado Por un Motocompresor Eléctricas Funcionan Con energía eléctrica Común Directamente Del suministro Eléctrico O en su Defecto De grupos Electrógenos Interrados en obra Gracias Bien Aquí vemos Una serie De equipos Ligeros Equipos menores Generalmente Utilizados en obra En toda obra Van a estar presentes Los generadores ¿Ya? Ese es bueno Es una Motocombo ¿Ya? Vamos a tener Motocombo Vamos a tener Trompos Ese es un Trompos De volteo ¿Ya? Vamos a tener Cortadoras De pavimento ¿Ya? Vamos a tener Vibropisón Y vamos a tener Aquí hay un Rompepavimento ¿Ya? Ese funciona Con un Equipo Aparte ¿Ya? Si nosotros Necesitamos Realizar Por ejemplo No sé Un radier Y lo que vamos A ejecutar En volumen Es poco Volumen ¿Ya? Quizás Este trompo De volteo Sea Muy grande Para lo que nosotros Necesitamos ejecutar Necesitamos pensar En cómo lo vamos A trasladar De un lugar A otro Ese trompo No es liviano No es sencillo Poder moverlo De manera manual No se puede Derechamente En obra Este es Hizado por una Retroexcavadora Y de esa manera Es trasladado De un punto a otro ¿Por qué? Porque tiene una mayor Capacidad Su bolo ¿Ya? Ahí tenemos Una motobomba Y nosotros Necesitamos Por ejemplo Evacuar X cantidad De agua ¿Ya? Desde un punto A otro Vamos a suponer Que tenemos Una excavación Donde tenemos Que construir Una cámara Y al realizar Esta excavación Nos encontramos Con nata freática ¿Ya? Que eso Derechamente Es agua En el terreno Agua ¿Ya? Que usted Excava No sé Al metro Al metro cincuenta Y empieza A aflorar Agua Necesito evacuar Esa agua ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Y es ahí Donde usted Necesito yo Que se aprendan Los equipos Que se aprendan Los equipos ¿Ya? Ah, una motobomba Sí Pero en el mercado Usted va a encontrar Una diversidad Tremenda De motobombas ¿Cuál es la diferencia Entre una motobomba Y otra motobomba? La capacidad De litros por minuto La capacidad De evacuación ¿Ya? Que va a tener Esta bomba En litros por minuto Como lo dice El joven ahí ¿Ya? Porque quizás Es tanta el agua Que tengo En esa excavación Que si coloco Una motobomba Pequeña Ya de dos pulgas Por ejemplo Me voy a tardar No sé Quizás toda la tarde En evacuar Y quizás no evacúe Nunca el agua de ahí Porque siempre Va a estar aflorando Y lo que yo Alcanzo a evacuar Es muy poco Versus lo que parece Por lo tanto Necesito Colocar Una motobomba Que tenga Más capacidad Para evacuar Esa agua Que sea de más litros Por minuto ¿Ya? ¿Me entienden? Tengo Que cortar Una acera Cuando ustedes Pasan por una vereda O acera Que es donde Correcto ¿Ya? Usted va a ver En toda la longitud Y de manera Transversal En esta acera Cortes Esos cortes Son cortes De dilatación Y contracción Que permiten Que esta acera Con los cambios De temperatura De hormigón Se dilate Se contraiga ¿Ya? Y pueda trabajar Esos cortes Que se ejecutan En esa acera Se deben ejecutar Con un equipo ¿Cuál equipo es ese? Una cortadora De pavimento ¿Ya? Hay algunas personas Que utilizan Derechamente Galleteros O esmeriles Angular En este caso Para poder realizar El sanador ¿Ya? Pero también Es bastante Más desgastante Hacer esos cortes Con un esmeril Angular Que utilizar El equipo Correcto Que es Esa cortadora De pavimento Utilizar un esmeril Angular Para poder cortar Es un trabajo Que es más riesgoso También ¿Ya? Significa mucho Más riesgo Quizás por abaratar Costos Lo hacen Con un esmeril Angular Pero el equipo Correcto Sería utilizar Una cortadora De pavimento ¿Ya? El viejito Que está cortando Con el esmeril Angular Corta en seco Por lo tanto La polución Que se genera En el minuto Que este caballero Empieza a hacer El corte Es bastante ¿Ya? Contamina Y es Un esfuerzo tremendo Para esa persona Que está haciendo Esa labor Al utilizar Una cortadora De pavimento La cual En la parte superior Trae Un Un recipiente Que permite Ir mojando El disco En medida Que esté acortando Ya evita Que salga Esta cantidad De polvo De medida Que va ejecutando La tarea Tenemos un Vibropisón Un equipo Menor De compactación ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia Entre un vibropisón Y otro vibropisón? ¿Cómo funciona Este vibropisón? Bien En el mercado Existen distintos Vibropisones Y todos funcionan En base A la cantidad De vibraciones Por minuto Que estos tienen A la capacidad De compactación Que estos tienen Vamos a suponer Un caso real Donde tenemos Que ejecutar Una calle Y esta calle Que nosotros Vamos a pavimentar Posteriormente Ya sea Con asfalto Pavimento flexible Pavimento rígido Tiene que tener Un nivel De compactación ¿Ya? Ese nivel De compactación ¿Cómo lo vamos A conseguir? Quizás Ese equipo Para poder Compactar una calle No nos va a servir Porque tiene Una base De 25 Por 25 Y eso Es lo que va A compactar Por lo tanto Podría ya estar Todo un día Compactando Con ese equipo No me va a servir Tengo que utilizar Otro tipo de equipo Ese equipo ¿En qué situación Me puede servir? Me va a servir En el minuto Que yo necesito Compactar Por ejemplo Una excavación Pequeña O una red De agua potable Pequeña Que tiene Un ancho De 50 centímetros Ahí me sirve Ese vibro visón Ahí me sirve Pero Este vibro visón Es capaz De compactar ¿Ya? Ciertos espesores El equipo De compactación Que yo voy A utilizar Va a depender De lo que yo Quiero avanzar De lo que yo Quiero compactar Del espesor De capas De terreno Que yo voy A compactar ¿Ya? Si yo Tengo una excavación Que tiene una profundidad De 2 metros Por ejemplo Y Y mi proyecto Dice Que Los espesores De terreno Que yo voy A compactar Tienen que tener Un espesor máximo De 30 centímetros ¿Ya? Y yo echo 60 centímetros Y los quiero compactar Y ese equipo Quizás no me sirva Porque su poder De compactación No me va A compactar Esos 60 centímetros Y voy a requerir De un equipo De mayor compactación Un equipo Ya más pesado Ya no me va a servir Mi propizor Voy a tener que utilizar Un rodillo Autopropulsado ¿Ya? Que va a compactar Capas de 60 ¿Entiendes? O si requiero De llegar A un nivel De compactación Mucho mayor Voy a requerir Quizás si es una calle ¿Ya? Para reducir También los tiempos Voy a utilizar Un rodillo Doble tambor Con tonelaje ¿Ya? Con X cantidad De tonelaje Esos que pasan Y hasta uno Se invita Cuando pasa De ese tipo De maquinaria Entonces Aquí se invita En este módulo Que usted Puede tomar Las decisiones Correctas ¿Qué equipo Voy a utilizar En esta condición Y en esta condición ¿Ya? Conozco Distintos equipos De compactación ¿Ya? Pero ¿En qué minuto Ocupó el bibliopisón? ¿En qué minuto Ocupó una placa? Todas ellas Van a tener Distintos valores De arriendo O distintos valores De adquisición Ustedes Como futuros Constructores ¿Cuál es la Función número uno De un constructor Al minuto De tener que Administrar una obra? Ahorrar costos Ahorrar costos Usted mañana Va a ser su propio jefe Quizás Usted Y usted va a licitar Un trabajo Y si usted No consideró Qué equipo Va a utilizar Correctamente Su presupuesto Se ha ido a las pailas Si de eso Se trata Por eso El tema de maquinaria Más que aprender De 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 mecánica Que no va Hacia allá El módulo Es a que usted Conozca la diversidad De equipos Que existen En el mercado Qué función Cumple cada uno De ellos En qué función O en qué labor Voy a ocupar Este O este otro Ya Y que los conozcan Que los vean Y que digan Y lo reconozcan Mañana Cuando estén en obra Y no le digan Oye Juan Anda a buscarte El No sé El libro Visón Y no sé Que llegue Allá a la oficina Ya Para que no suene Un desconocido Después Profe Profe ¿Cuánto sería No sé Si hay que hacer Una zanca o algo El espesor mínimo O máximo Que Las Todo proyecto Todo proyecto Trae una especificación Técnica Conocen ustedes Lo que son Las especificaciones técnicas Qué son las especificaciones técnicas Qué son las especificaciones técnicas Jóvenes ¿Qué cosa? Todo lo que va a tener Ahora ¿Qué es una especificación técnica A 12 de octubre? No sé ¿Especificación técnica? ¿Qué es una especificación técnica? ¿Qué es una especificación técnica? Los datos de la noche ¿Qué es una especificación técnica? ¿Usted sabe? No Es que Especifican Es que ya todo viene calculado Y especifican Qué tipo de herramientas Se va a ocupar En tal obra ¿Qué es una especificación técnica? Una lista Una lista de detalles Que Salen todos los procesos O los materiales a utilizar Para el plan proyecto Una especificación técnica Y eso Ya no deberían olvidarlo Porque es materia De instrucción De construcción Cuando nosotros Tenemos un proyecto Este proyecto Viene complementado Con una memoria ¿Ya? Y una especificación técnica Que señala Por ejemplo ET De esta sala La especificación técnica dice El cerámico Utilizado Será Color Gris Gris Franela ¿Ya? De dimensiones 30 por 30 Conjuntas de dilatación De 1,5 O 0,5 El radial El radial Será De espesor 7 centímetros Con una base Estabilizada De espesor 7 centímetros Esa es una especificación técnica Una especificación técnica De una eté O sea Perdón De una excavación La excavación Será Con una base De arena El primer relleno Arena Después sobre Irá la tubería Después una capa De 30 centímetros De arena Y los rellenos superiores Serán De material De la misma obra Con tamaño máximo 2 pulgadas En capas No mayores De 20 centímetros En las especificaciones técnicas ¿Ya? Aparecen Esos datos Como que me pregunto A usted Señor Canchila ¿Ya? Las especificaciones técnicas Estandarizan De cuento Ahora Eso dice el papel Pero usted en terreno ¿Ya? No va a andar midiendo Ahí Ah 20 Ah 20 Oh me pasé 21 No No Usted puede Aplicar un relleno En mayor cantidad Porque usted también Necesita avanzar Pero Para que Esos 30 O 40 De relleno Que usted utilizó Que echó de más Tiene que tener Un equipo adecuado Que los compacte De lo contrario Que es lo que sucede Que Si ocupa un equipo Que no tenga Ese nivel de compactación Que usted requiere Ese relleno No se va a compactar bien Y cuando usted Ejecute la calle Se va a ver Bonita la calle Terminar Pero Después Con las lluvias Ya Toda el agua Que vaya Infiltrando el terreno Ya Va a drenar Y este terreno Se va A asentar ¿Qué es lo que sucede Cuando usted pasa Por una calle Por ejemplo Y ve un bache O un asentamiento Por ejemplo En el asfalto Que usted Al lado Se rompen Se rompen abajo Las bases Muchas veces Es por Una mala compactación ¿Por qué? Porque no ocuparon El equipo adecuado El equipo que Cargaron En espesores mayores Y el equipo que utilizaron No tenía ese poder De compactación ¿Por qué no los compactan? ¿Por qué no los compactan? ¿Ya? ¿La facilidad ¿Este tiene El proyecto? Y esa La entrega El ingeniero civil La persona que diseña Todo Todo proyecto Tiene un AET Todo proyecto De pavimentación Alcantarillado Agua Potable Electricidad Todo tiene un AET ¿La maquinaria igual? ¿Ah? La maquinaria igual Tiene especificaciones técnicas ¿La maquinaria igual Tiene especificaciones técnicas? Sí ¿Cómo es? Para el correcto uso El tipo de combustible El tipo de Repuesto Que debe tener Ficha técnica Ficha técnica Ah, ficha técnica Claro Ahora ¿Cómo ustedes Se pueden interiorizar En esto? ¿Ya? Fácil Todo Proveedor De maquinaria Y equipo Suministra Una ficha técnica Como dice el joven ahí En la cual Esta ficha técnica Indica Todas las características Que tiene este equipo El poder de compactación El combustible Que usa Las dimensiones del equipo El peso En fin ¿Ya? Lo invito a leer Para el transporte De material Vehículos automóviles Especialmente acondicionados Para el transporte De mercancías Cuyo peso Máximo Autorizado Sea superior A 6 toneladas Y cuya capacidad De carga De 3,5 toneladas La cabeza tractora Tendrá La consideración De vehículos pesados Cuando tenga Una capacidad De arrastre De más de 3,5 toneladas De carga Vehículos semi pesados Señorita Estefanía Son referentes A los destinados A uso público Aunque no entran Dentro del sector De la construcción Hay que deshacersearlos Y podríamos decir Como ejemplo Un microbus Señor Lira Vehículo ligero Con chicle Profeo No voy Abre tú Lira Lo llamo Lira Vehículo ligero Aquí entraría El típico automóvil De calle O furgoneta Ya que toda obra Se utiliza muchas veces Para el transporte material Ir a comprar Que se yo La dirección general De tránsito Proporciona una clasificación Extensa Sobre los tipos De vehículos Que queremos entender Que no es En concordancia Con la finalidad Del artículo Eso es considerado Un camión Perdón Una maquinaria pesada ¿Ya? ¿Qué función Cumple ese equipo De maquinaria pesada? Transporte material Transporte material Transporte de material ¿Ya? Que aquí abajo ¿Qué es lo que podríamos Ocupar en una obra Comuna y corriente? Un camión Un camión Torva ¿Ya? Un camión Torva De hasta cuánto De hasta ocho cubos ¿Ya? Ya un camión De mayores dimensiones También tiene Una operatividad También Que dificulta Más las tareas ¿Ya? ¿Ya? Recuerden que tenemos Que transitar Muchas veces En sectores Donde hay Otros vehículos Que transitan En este caso Aquí Los espacios Permiten el traslado De este tipo De equipos Y obviamente Por un tema De rendimientos Siempre También Está basado A un tema De rendimientos Si yo quiero Tener un mayor Rendimiento Por ejemplo En traslado De material Tengo que tener Un camión Torva De mayores Capacidades ¿No es así? Si yo quiero Tener Un nivel De compactación Mayor En cuanto a superficie ¿Ya? Debo tener Otro equipo Que me facilite Eso Recuerde que En toda obra Lo más importante Son los plazos Y los costos ¿Ya? Los plazos Y los costos Vamos a suponer Que usted Eh Determinó Realizar Una obra De construcción Y la extensión De una red De alcantarillado De 50 metros Y usted Dentro de su presupuesto No consideró Un equipo Y usted Determinó Que haciendo Ese trabajo Se iba a demorar Una semana Y que su utilidad Iban a ser 300 mil pesos Dentro Empezó usted Generar Este trabajo Y se dio cuenta Que le hizo falta Este equipo Compactador Que no consideró El presupuesto Usted va a ir Y lo va a render ¿Ya? ¿De dónde salió La plata Para el arriendo De ese equipo? De la utilidad Tuve que arrendar El equipo Cinco días ¿De dónde sale La plata? De la utilidad Chuta Me equivoqué En elegir El equipo adecuado Y lejos De demorarme Una semana Ahora me estoy Demorando Dos semanas ¿De dónde sale El dinero? De los gastos Generales De todo lo que usted No consideró bien De las utilidades Raya para la suma Va a salir Va a salir importante ¿Se dan cuenta Lo importante Que es Considerar El equipo correcto? En este caso En esa empresa Que yo trabajé Salieron Para estar un año Prácticamente No quedó Nada De la plata Se generaron Muchos conflictos Con respecto A la maquinaria Que habían dispuesto Los plazos Que se habían Que habían Determinado Ejecutar El trabajo ¿Ya? Aquí ven Una flota De camiones Dantro Mineros ¿Ya? Modelo X ¿Ya? Donde comacho ¿Ya? Que tienen Una capacidad Tremenda De movimiento Material ¿Ya? Estas son Maquinaria Empresada Señorita Estefanía Por favor Le invito A leer En la clasificación De la maquinaria Pesada Para construcción Desde la perspectiva De las obras Y sus actividades Se utiliza Una gran variedad De equipos E inciden En un amplio Abanico De obras públicas Ingeniería civil Principalmente O privadas Movimientos De tierra Carreteras Desmontes Presas Dragados La perforación De túneles Y trincheras Excavaciones O las cimentaciones Profundas Así que Los equipos Utilizados Son varios Al igual Que sus dimensiones Pero los principales Si hablamos De equipos De grandes dimensiones Los podemos dividir La excavadora La retroexcavadora Dragas La regalina La mot La mototrailla La escrepa La pavimentadora La compactadora La motoniveladora Las cisternas De agua Las volquetas Tractores Y la cargadora Ahí vemos Nosotros Una Mototrailla ¿Ya? Que su función Es cortar Parte del terreno ¿Ya? Ahí ustedes ven Una información General De la De esta Mototrailla Que en definitiva Le permite Poder tomar Ciertas decisiones ¿Ya? Para poder Operarla Puede ser Que le sirva O no le sirva Dependiendo De sus requerimientos ¿Ya? Todo equipo Va a tener Detalles Por ejemplo Ahí dice La profundidad La profundidad máxima Que esta puede Cortar El terreno ¿Ya? Para que ustedes Lo puedan entender Mejor Y sepan Cómo esta maquinaria Funciona ¿Ya? ¿Ya? Aux Input Modal ¿Ya? 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 y ya va a trabajar ahora va a trabajar eso significa con eso es lo que acabamos de leer con la profundidad de corte que esta tiene y después es capaz de botar el mismo material que recoge si, cumplo una labor similar esa es una excavadora esa es una excavadora ¿cuál es su modo de traslación? por oruga se traslada a través de oruga ¿qué función realiza? excava ¿qué diferencia tiene en comparación a otras excavadoras? su capacidad en el balde obviamente su potencia y obviamente su rendimiento a una excavadora de mayor envergadura que puede tener la misma forma pero tiene otras dimensiones esta va a tener una mayor potencia le permite tener un mayor rendimiento le permite también poder tener un rendimiento mayor puede tener también el brazo mucho más extenso ¿ya? esta gira en su propio eje ¿ya? y es capaz incluso de excavar bajo su eje o bajo su gota ¿ya? ¿en qué situaciones utilizaríamos esta máquina? vamos a suponer ahí está ahí está esa es una retro esa es la retro esa es una retro esa es una retro esa es una retroexcavadora ¿ya? que también excava tiene un aguilón un brazo tiene un un aguilón con un balde pequeño y tiene un balde frontal su modo de traslación es a través de ruedas ¿ya? eh cumple una diversidad de trabajo esta retroexcavadora ¿ya? vean pongan atención en el brazo trasero el aguilón y su balde ¿ya? su balde es capaz de excavar ¿ya? ese balde puede ser intercambiable además se puede cambiar por otros baldes de un poquito mayor de capacidad dependiendo también de lo que la máquina pueda recibir ¿ya? tiene un brazo corto ¿ya? quizás le permita a esta retroexcavadora excavar profundidades de hasta no sé tres metros ¿ya? quizás no mayores a eso ¿no? el balde frontal le permite cargar material ¿ya? moverse de manera más rápida y poder cargarlo en una tolva esa excavadora tiene un balde de mayor capacidad vamos a suponer que yo tengo que realizar un dren de agua lluvia un dren de agua lluvia es una excavación ¿ya? que en su interior lleva bolones en la salida de terreno vimos en la obra de don José un dren ¿cierto? ¿ya? muchos de ustedes preguntaron ¿qué es eso? un dren ¿ya? un dren de agua lluvia que sirve para recibir evacuar las aguas lluvias ahí ese dren o dependiendo del proyecto puede tener profundidades que superen los 4 metros de profundidad con longitudes bastante extensas 25 metros 30 que se yo ¿ya? ancho de 2 metros 3 metros va a depender del proyecto y si yo tengo que hacer una excavación que tenga para un dren una profundidad de 4 metros 4 metros 50 y tengo esa longitud ¿podré utilizar la retro para poder realizar esa tarea? va a depender obviamente de las condiciones del proyecto pero si tengo profundidades mayores a los 3 metros ¿podré utilizar una retro? seguramente no porque partida el balde que tiene es muy pequeño quizás pueda umplir el balde pero va a depender de la máquina que es lo que me permita utilizar ¿ya? el brazo es muy corto no voy a llegar a la profundidad tendría que quizás hacer terraplé no sé ¿qué es lo que necesito utilizar? una excavadora ¿por qué? porque esta excavadora va a tener una potencia mayor va a tener un brazo de mucha más longitud que me va a poder permitir llegar a profundidades mayores ya con un buen rendimiento ¿se entiende más o menos la diferencia? ¿ya? se mueve sí pero muy lento ¿ya? la versatilidad que presenta la retro en comparación a esta excavadora que la excavadora al ser trasladada por tener método de traslación neumático ¿ya? se mueve rápida de un punto a otro puedo circular con ella en caminos pavimentados asfaltados tierra la excavadora que se mueve a través de orugas y por su gran peso ¿ya? que podemos encontrar excavadoras mucho más grandes que esa ¿ya? no voy a poder transitar con ella en pavimento no puedo voy a destrozar el pavimento y voy a destrozar la máquina porque no está hecha para eso ¿ya? voy a decir me traslado con ella en asfalto voy a romper el asfalto ¿ya? y quien lo que hace es generalmente cuando quieren hacer un cruce calle y con una máquina así le ponen tablones abajo ¿ya? le van poniendo tablones planchas qué sé yo planchas metálicas y ahí se va moviendo muy muy lento ¿ya? porque prácticamente esta máquina trabaja estacionada ¿ya? ahí ven una excavadora hidráulica de las primeras de las más antiguas ¿ya? la excavadora hidráulica máquina de gran producción poderosa y ultra propulsada sobre urugas que pueden realizar espectaculares operaciones de excavación extracción y descarga ¿ya? con esa excavadora yo también puedo sacar material y cargarlo a un camión tolva ¿ya? reina en el sector minero desde que suba a centro de comienzos del siglo XX evolucionaron y con el paso del tiempo incorporaron la hidráulica ¿ya? ¿qué es eso? es otra excavadora excavadora hidráulica frontal ¿cuál es la diferencia que tiene en comparación a la anterior que vimos? bueno son dimensiones ya vemos que esta es una maquinaria pesada ¿ya? utilizada en faenas bastante más grandes de faenas mineras que increíble miren como tiene ese balde ¿ya? ¿y cómo carga? para cargar y para vaciar son diferentes cargas por los dientes y vaciados por la se abre la puerta exacto ¿ahí su vez está vaciando arterial aquí está vaciando sí correcto ahí está vaciando ¿ya? bien tiene otro método de trabajo pero también es una excavadora igual que la anterior pero la anterior es no hay trabajo y la esa no esa es antigua no esa es una pala eléctrica porque es de cable pero esa es antigua no sé cómo funcionaría si eléctrica o no es que tiene polio y tiene cable esa sí ventaja y características alto rendimiento con menor consumo combustible utiliza hasta un 25% menos de combustible que la excavadora en definitiva esta es una ficha de ventaja y desventaja entre una excavadora y otra obviamente ustedes tienen que tener ahí la capacidad de saber qué les sirve qué van a utilizar cierta excavadora o esta otra ¿qué va a encontrar de diferencia entre una y otra? los consumos utilizan 25% menos de combustible que la excavadora 320% que es de mayor capacidad aumenta la eficiencia del operador hasta un 45% con una serie de tecnologías porque hoy en día estas maquinarias ya no suelen ser como las antiguas maquinarias que eran mucho más duras ya que es donde el operador terminaba la historia pues hoy en día traen aire acondicionado asientos de lo que más han preocupado los fabricantes de tener asientos que le permitan a su operador trabajar en largas ergonómicas para poder trabajar largas horas ¿ya? ¿cabina más de esquina? claro aquí que es lo que estamos viendo bueno insisto en lo mismo ahí vemos una ficha técnica ya de distintos tipos de máquinas o sea en definitiva la misma pero de distintos modelos ya empiezan de menor a mayor en cuanto a su potencia 100 hb de 140 a 172 por lo tanto en medida que vamos obteniendo maquinarias con mayor potencia también vamos a tener otros otros rendimientos otros consumos ¿ya? eso es lo que usted va a encontrar de diferente entre un trompo y un trompo de volteo ¿ya? en su lapacía lo mismo va sucediendo con las maquinarias obviamente dentro de las preguntas de prueba yo no le voy a preguntar la modelo J-130 versus la J-220 señale que potencia tenía la 130 no eso es un maquinario siempre basado a caso a un caso real ¿quién va a utilizar? ¿ya? volvemos a ver aquí la excavadora miren la extensión del brazo ¿se dan cuenta la extensión del brazo y lo que y las tareas que se pueden ejecutar con una excavadora que la retro no podría realizar? obviamente se pueden encontrar en el mercado brazos de mayor longitud son características de esta maquinaria peso en operación desde 50 a 425 toneladas capacidades de balde desde 2 a 30 metros cúbicos ¿ya? que son capaces de mover potencias desde los 300 HP a los 2400 ¿ya? es para que más o menos colozcan una lava o un rango que hay entre la excavadora más pequeña y la excavadora más grande ¿ya? básicamente son esas sus diferencias ¿ya? yo les voy a enviar este contenido ¿ya? porque si no va a tener muchos disfrutos en la primera evaluación ¿ya? pero ¿cómo lo vamos a hacer? o sea yo ya tengo la experiencia de haberle enviado el primer contenido y van 10 a segunda van 10 a segunda no sé qué pasó la idea la idea era que no juega ninguno por favor chiquillos si ellos les envían contenidos léanlo las preguntas era tracitas del texto nada más chiquillos y ¿sí? cerco le 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 Gracias por ver el video 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 Yo creo que Gracias por ver el video Un accesorio No necesariamente No necesito Ya No necesito Ahorrando tiempo